Bienvenidos a la historia y el crimen. Hoy exploramos la vida y el legado de una figura monumental en el mundo de la criminología, Hans Gross, el padre de la criminalística moderna. Gross comprendió que la ciencia y la psicología eran esenciales para desentrañar la verdad detrás de cada crimen. Su enfoque multidisciplinario permitió que las investigaciones fueran más precisas y eficientes. Sentando las bases para la criminalística tal como la conocemos hoy. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo Hans Gross cambió para siempre el curso de la investigación criminal y cómo su legado continúa influyendo en la criminología y la criminalística actual. Para comprender la vida y el legado de Hans Gross, es necesario comprender qué es la criminalística. En sentido estricto y como definición corta la criminalística es una ciencia forense de carácter empírico y multidisciplinar, estrechamente vinculada a la criminología y al derecho penal. Su propósito es investigar la escena del crimen para establecer cómo se cometieron los hechos delictivos, quiénes fueron los responsables y cuáles fueron sus motivaciones. Hans Gross es una figura emblemática en la historia de la criminalística, conocido por ser uno de los pioneros en formalizar esta disciplina como una ciencia aplicada a la investigación criminal. Su vida y obra marcaron un antes y un después en el campo forense, estableciendo las bases metodológicas que aún hoy son fundamentales en la práctica de la policía científica. Nacido el 26 de diciembre de 1846 en Gras, Austria, Hans Gross fue testigo de una época de gran actividad académica universitaria en su ciudad natal. Desde joven, mostró un interés particular en las ciencias jurídicas, lo que lo llevó a estudiar Derecho en la Universidad de Viena, donde se graduó en 1868. Gross comenzó su carrera como juez de instrucción en 1869. Durante los siguientes 20 años, acumuló una vasta experiencia en la sala de juicios, donde notó la ausencia de herramientas científicas y prácticas para resolver cuestiones criminales. Esta observación lo motivó a escribir su obra más influyente, El Manual del Juez de Instrucción, publicado en 1893. En este manual, Gross describió la criminalística como el análisis sistemático de las huellas dejadas por el culpable, enfatizando la importancia de las evidencias físicas sobre el testimonio de testigos. Gross fue un visionario que propuso conocimientos y técnicas que hoy son comunes en la investigación criminal. Abogó por el examen meticuloso del lugar del hecho, la documentación de evidencias y la búsqueda de huellas de todo tipo. Además, diseñó el bolso de la comisión, precursor de los modernos equipos para el procesamiento de la escena del delito. En 1869, Gross creó el Museo Criminológico de la Universidad de Grasse, donde recopiló, clasificó y describió una gran variedad de objetos relacionados con la labor judicial y la investigación criminal. Su pasión por la enseñanza lo llevó a ser profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Grasse y en la Universidad de Viena. Su legado académico culminó con la inauguración del Real e Imperial Instituto de Criminología de la Universidad de Grasse en 1912, un hito en la historia de la criminología. La metodología científica de Gross, conocida como la Escuela Criminológica de Grasse, le ganó reconocimiento mundial. Sus principios y técnicas influenciaron generaciones de criminalistas y su trabajo sigue siendo un referente en la ciencia forense moderna. Hans Gross falleció el 9 de diciembre de 1915 en Grasse. Su legado perdura a través de los textos y metodologías que desarrolló. Y es recordado como uno de los fundadores de la moderna criminología, principalmente la criminalística, y un innovador en el campo de la ciencia forense. En resumen, Hans Gross fue un jurista y académico austriaco, cuya vida estuvo dedicada a la mejora y formalización de la investigación criminal. A través de su trabajo, Grasse estableció las bases de la criminalística como una ciencia rigurosa y sistemática, enfocada en la evidencia material y la reconstrucción objetiva de los hechos delictivos. Su influencia se extiende más allá de su tiempo y su nombre es sinónimo de la evolución y profesionalización de la ciencia forense. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta historia sobre Hans Gross, el padre de la criminalística. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.